Buenas tardes, es Serafín, Serafín el Miami Dimensional Artist, aquí para dejarles saberles a ustedes que en Orlando hemos abierto una galería café, pero es un concepto un poco distinto, algo que ustedes no han visto, un lugar que usted puede venir, sentarse, disfrutar de buena música cubana, un buen café colombiano, y aparte, sentarse a ver las obras, no solamente mías, sino de muchos artistas que vamos a conocer, estamos aquí en Orlando, en una ciudad bonita, en un lugar acogedor, un lugar limpio, un lugar distinto, que nosotros estamos en una zona que se llama Atchish Creek, bien cerca de Disney, menos de 10 minutos de Disney, y nuestra dirección es 13586 Village Park Drive, aquí le puedo ofrecer nuestro café, el café Serafín, que viene, Filter, que viene siendo el Drip, para el café americano, para el sabor más ligero, y Espresso, un café más fuerte, un café más robusto, más para el sabor de nuestro café cubano, los invito, los invito, estamos abiertos todos los días, menos el domingo, aquí pueden venir a conocer, a los dos Serafín, a mí, y a mi hijo, y también, vengan, para que prueben el café de Olga, el mejor, hecho con el café Serafín, muchas gracias, y lo espero él, invitado está, gracias.